A preguntarle a este man como le fue este año. Felicitaciones, crack. Hey, gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Cómo has visto a Dakar? Desde fuera. Yo desde fuera no prefiero estar adentro, la verdad que sí, la verdad que sí. Oiga, tremenda máquina. Bien. Te fue súper bien. Contento. Te vi muy arriba. Bueno, hemos entrenado mucho este año y bueno, era un poco el objetivo. Al final lo hemos cumplido, que es importante. ¿Y en qué puesto quedaste al final? Bueno, ahora disfrutar, pero aún no lo sabemos. ¿No sabes? No importa, llegaste. Llegamos hoy aquí, que era lo importante y ahora queda un año para adelante para preparar el siguiente Dakar. Excelente. Te quedaste enganchado con el Dakar, ¿no? Sí, esto siempre. Felicitaciones, disfruta. Es duro, lo sufres, pero disfruta. Pero al final es satisfacción al máximo. Sin excepción de trabajo he hecho antes, ¿no? Al final es más fuerte, es más duro el trabajo que tienes que hacer antes que no la carrera, ¿no? La carrera es dura, pero hay que hacer el trabajo antes. Tremendo equipo el que tiene Oli. El Imoinsa cada vez es más fuerte. Ahorita están patrocinando el Dakar con lo de las plantas y todo. Bueno, felicitaciones, disfruta. Feliz regreso a casa. Ahí nos estamos comunicando, hermano. Espero que nos veamos el año entrante por ahí en las dunas. Chao, güey. Chao. Feliz año.